Hola a todos mis suscriptores de YouTube. Este video va a ser un video donde voy a estar explicando un regalo que voy a hacer para todas las personas que se han suscrito a mi canal. Todo lo que voy a estar regalando son cosas que yo compré, algunas otras cosas son muestras que me han mandado, pero todos los cosméticos son nuevos, nunca han sido usados. Ahora, este paquete lo puse junto pensando en todas las fiestas. Entonces, ¿qué podríamos usar para que no nos falte nada o casi nada para vernos guapísimas o guapísimos? Lo primero que voy a estar regalando es esta crema libre de grasas de la marca Proacte. Ahora, si ustedes alguna vez han visto mis videos anteriores sobre todos los primeros, uno que recuerdo es el de maquillaje rápido, yo tenía muchos problemas con las espinillas, demasiado. Me agarraba hasta llorando de ya no saber qué hacer de tantas espinillas que me habían salido y pedí el sistema Proacte y fue, en realidad, así como lo dicen en la tele, a mí me funcionó. Ahora, he oído que a lo mejor a alguna gente no le ha funcionado, gente que le ha resecado la cara de más, gente que no se le han quitado las espinillas. Yo solo hablo por mi propia experiencia, a mí sí me sirvió. Entonces, por eso voy a estar regalando una de estas cremas. También voy a poner en el paquete esta crema de Clinique, que es un corrector de colores. Esto lo que hace es que si tú tienes manchitas, a lo mejor, por ejemplo, también de las espinillas que te haya quedado a lo mejor una manchita, esta crema, si la usas diariamente, conforme pase el tiempo, te va a ayudar a que esas manchitas desaparezcan. Si pudiera elegir entre tener nada más base o nada más polvo, yo creo que elegiría tener nada más polvo, porque a veces el polvo te lo aplicas, te absorbe la grasa y te hace ver de una manera muy natural. Entonces, lo siguiente que voy a poner en el kit es este polvo translúcido. Ahora, esculpir la cara y darle color es súper importante. Por eso también tengo dos blushes o dos rubores, este color cafecito para esculpir y este color rosita para dar color. Voy a dar unas opciones de delineadores. El primero que les voy a poner es este lápiz café. También voy a poner un delineador en líquido. Un tipo de delineador que es no muy usado, pero es la verdad muy bueno, son los delineadores en gel o los delineadores también en sombras. En este caso voy a poner también un delineador en sombra. Esta no es una sombra común. Esta es una sombra especial para delineador. Pones un poquito de agua en tu brocha angular, lo pasas por aquí y se vuelve como un delineador líquido, pero este es más fácil de aplicar que un delineador líquido. Y por último, este es mi delineador favorito. De hecho, de todo lo que estoy regalando, este sería, ahora sí que lo mejor. Es un lápiz de Urban Decay 24-7 que ustedes me han visto usarlo, yo creo que en cada uno de mis videos. Voy a poner un lápiz de este también en color cero, que es el color negro. Pasando a las pestañas, voy a dar lo que le dicen un primer para las pestañas, que es como un rimel blanco, que lo que hace es de que las hace más gruesas y también el rimel de la misma marca. Para hacer los labios más voluptuosos, agregas un poco de brillo, sobre todo aquí en el centro, o de un gloss pesado, espeso y transparente. Entonces, por eso también voy a poner uno de esos en el kit. En todos mis tutoriales, ustedes me han visto usar pestañas postizas. Me han visto usar las pestañas postizas de la marca Red Cherry. También he recibido muchos comentarios de en dónde las pueden encontrar o en dónde las pueden buscar. Por eso también voy a poner un paquete de pestañas Red Cherry. Voy a regalar dos esmaltes, este para usarse como base en color negro y este, que no sé si alcancen a ver, que es morado, pero es diamantina en pedazos bastante grandes. No es como la diamantina común que tiene la diamantina súper chiquitita y que le tienes que aplicar mil, mil capas. Con esta, te pones este abajo, lo dejas secar y este arriba y se ve padrísimo. También voy a poner este perfume de Gucci que se llama Flora, que es una muestra, pero me gusta porque trae un atomizador. Ahora, para alguien que va empezando a aprender a maquillarse, siempre es necesario tener un juego de brochas básicas. Por ejemplo, este que tengo aquí es un juego de brochas sin usar también. Está con todo y empaque, que tiene las brochas que más pudieras necesitar. La cara, que son la del rubor, la del polvo, esta es la de abanico, que es para esta área de aquí. Y estas brochas que son para los ojos. Entonces, si no tienes un juego de brochas, este sería un muy buen juego para empezar, como para empezar a practicar y ver cómo se usan. Y ya después a lo mejor puedes brincar otras brochas más profesionales como lo son las de MAC. Cuando salimos de fiesta o cuando salimos al antro, al menos yo no me gusta llevar una bolsa muy grande. Me desespera tenerla como que traer aquí y siento como que me estorba. Ahora, entonces, estas bolsitas que son entre bolsitas y carteritas son bastante convenientes porque... ¡Ay! Bastante seguras. Porque aquí adentro puedes echar lo que necesitas. Puedes echar tu identificación, tu licencia de manejo, puedes echar dinero, puedes echar papelitos de arroz para retocarte. Entonces, y esto es mucho más conveniente. Te lo puedes traer en tu mano, lo puedes meter en tus bolsas si es que traes jeans, o se lo puedes pasar a tu novio que se lo mete en el saco, que se lo mete en la bolsa, y no hace tanto bulto como una bolsa de mano. Ustedes, bueno, nunca ven esto porque nada más me ven como que de aquí a aquí, pero soy fanática de los leggings. Para los que no saben, los leggings son como unas mallas bien gruesas que se pueden usar como si fueran pantalones, pero en realidad quedan pegaditas como si fueran mallas. Soy súper fanática de los leggings, sobre todo cuando es temporada de invierno. Yo creo que todos los días me pongo leggings de diferentes colores. Entonces, tengo estos leggings aquí, que son de leotardo. Los voy a abrir para que los puedan apreciar bien. Como pueden ver, son opacos, no tienen brillo, y tienen como que un impreso de animal, de... ¿Qué será este animal? ¿Lopardo? Si no es leopardo, nada más déjenme abajo, ¿ok? Pero bueno, entonces, esto es lo último que voy a poner en el kit. Lo que tienes que hacer es bien fácil. Simplemente tienes que suscribirte a mi canal de YouTube, si es que no lo has hecho, y dejarme comentarios abajo. Voy a escoger al ganador de entre todos los comentarios que este video reciba. Ahora, asegúrate de que todos tus comentarios sean antes del 31 de diciembre. Tienes que ir a Facebook también y hacerte fan de mi nueva página. Ahora, mucha gente me ha estado agregando a mi página personal, y yo sé que un día va a llegar a un límite. Entonces, por eso, abrí una nueva página de esas en las que puedes poner I like, me gusta. Entonces, esa tiene un límite muchísimo más grande de personas. Como la voy empezando, inscríbete a esa página también para que me ayudes a empezar. Este video es mi manera de darle las gracias por todos sus comentarios bonitos, por haberse suscrito a mi canal, y por siempre seguir todos los videos que hago. Ahora, si les gusta el maquillaje que traigo en este video, pueden ir a este link, dale click, y aquí puedes ir a ver el tutorial para ver este look inspirado en todas las luces bonitas que vemos en Año Nuevo. Nos vemos próximamente, y muchísima suerte. Adiós. Adiós.